¿Vos estás de acuerdo con legalizar las drogas? No, estoy de acuerdo si se hace solamente por una parte de la sociedad. No, si es global. Tiene que ser global. Y para que sea global yo todavía lo veo muy lejano. Pero creo que un día... Pero como concepto final sí. Como concepto final sí. ¡Gracias!